Continuamos en esta síntesis educativa del Ministerio de Educación. Se realizó este miércoles el noveno foro de participación ciudadana por la calidad y el compromiso educativo en el Centro Cultural de la Leonesa, que contó con la participación de 400 docentes de niveles y modalidades, representantes de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de la comunidad en general de toda la región educativa 3. Dicho foro fue presidido, como es habitual, por el Ministro de Educación Daniel Farías y el Intendente de la Leonesa José Carvajal, y también estuvo presente el Gabinete Educativo. Cabe destacar que el foro de participación es un espacio abierto y democrático generado por la cartera educativa para poner en debate entre todos los actores de la comunidad, docentes, alumnos, padres y vecinos en general, el cómo alcanzar la calidad educativa en estos tiempos. Los participantes trabajan en comisiones sobre los siguientes ejes, el compromiso con la educación de parte de la sociedad, la escuela y los valores. Dicho foro ya se ha realizado en las localidades de Machagay, Fuerte Esperanza, Pampa del Infierno, San Martín, Pampa del Indio, Juan José Castelli, Charata, Gancedo y La Leonesa. Y los próximos foros se realizarán en San Bernardo y Avia Teray. Hablamos con el Ministro de Educación, Daniel Farías. La verdad que muy contento de poder estar aquí, de poder compartir y por supuesto de poder reflexionar respecto a la necesidad imperiosa de avanzar en temas importantes que tienen que ver con la planificación de la educación superior, por ejemplo, hoy está reunido aquí el Consejo de Planificación de Educación Superior, pero además con la posibilidad de discutir en serio, discutir a fondo las políticas educativas que nos van a permitir dar los pasos importantes para poder hablar en serio de calidad educativa, que no sea solamente es un enunciado, sino que sea una práctica que nos lleve a alcanzar los objetivos que básicamente venimos planteando desde el Ministerio de Educación, especialmente discutiendo con los docentes, con la comunidad en general y permitiendo que toda la comunidad opine, nos vamos a poder alcanzar los objetivos que, como decía, no es otro que la calidad educativa. También hablamos con la Directora General de Niveles y Modalidades, Liliana Fernández. Porque a pesar de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, aquí estamos dando continuidad a estos foros en los que venimos recorriendo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio provincial. De alguna manera, acá en este espacio, en la localidad de la Leonesa, poniendo en valor lo que es la educación de nuestro Chaco, poniendo en valor el trabajo realizado por los docentes, poniendo en valor el acompañamiento de las familias y trabajando para mejorar la calidad educativa. Y nos brindó su apreciación al respecto, el Intendente de la Leonesa, José Carvajal. Realmente disfrutando de este espacio que nos brinda el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, en la figura de su ministro, el profesor Daniel Faría y todo su equipo de trabajo. Realmente contento por este espacio de buscar el sentido común para fortalecer la calidad educativa de nuestros pueblos. donde evitemos el desarraigo, donde nuestros jóvenes puedan tener la recepción laboral y que también los empresarios, los productores, los inversores, los comerciantes, personal idóneo. Como también los poderes del Estado, los municipios. Realmente nosotros festejamos y vemos con muy buena disposición esta actitud del Ministerio en función de abrirse en búsqueda del sentido común. De no disponer que el sistema educativo de la provincia del Chaco se diseñe o se resuelva dentro de cuatro paredes. Y que a nosotros esto nos da la posibilidad de que nuestros jóvenes logren la vocación, la contención laboral y económica que necesitamos todos para nuestro crecimiento. También acotaron Mirta Elena Palacios, profesora de Ciencia en la Educación, y Claudio Berón, rector del Instituto Santa Rosa de Lima. El foro es una de las estrategias que debería implementarse más de seguido. Me parece que ahora queda abierto el espacio para, o pendiente mejor dicho, el espacio para los padres y las familias que nos estaría faltando ese nexo o esa pata, ¿verdad? Porque entre docentes ya estamos comenzando desde hace varios años, hace dos años con esto de los foros. Muy bueno, lo importante acá es que nos unimos varias localidades. La unión es muy importante para la educación. Tenemos que seguir así, apoyar al ministerio, ¿no es cierto?, al ministro, seguir en esto. Y unidos se puede lograr muchas cosas. Hasta aquí la síntesis de noticias del Ministerio de Educación. Soy Emanuel Oviedo, nos vemos la semana que viene en un compacto similar, aquí por Chaco TV.